¡Guau! Si juegas bastante a Destiny, que probablemente lo es, te va a cambiar la vida, así que vamos a ello Seguramente muchos conozcáis este servidor Al fin y al cabo llegamos a tener 13.860 miembros Y de hecho sigue bastante activo aún siendo el antiguo servidor El caso es que hemos abierto uno nuevo Totalmente dedicado a Destiny 2 y con montones de nuevas funciones Incluyendo también una categoría para gente que ayuda Y que quiere ser ayudada también Habrá que especificar roles para eso Es algo que estamos trabajando, pero 100% estará disponible la próxima semana Entonces, ¿cuál es ese nuevo servidor? Aquí lo tenéis, tendréis un link invitación abajo en la descripción Y como veis, pese a tener muchos menos miembros Porque lo abrimos hace mucho menos Más de la mitad están conectados O sea, comparándolo con los de antes, que habían como 600 por ahí Aquí ya son 300 y son muchísimos menos Así que básicamente es mucho más activa Y mucho mejor comunidad en general Al entraros tendréis que mirar la normativa ¿Vale? Antes que nada tendréis que leeros las reglas ¿Vale? No la liéis al entrar al servidor, por favor Luego tendréis que pediros que os verifiquen Y luego tendréis que iros al apartado de roles del server Para seleccionar el vuestro ¿Vale? Como veis hay roles para otros juegos Destiny 1, la es Stadia ¿Vale? Sé que hay muy poca gente en Stadia Pero con muchas ganas de encontrar a otra gente Y aquí tenemos un apartado para gente de Stadia Para PC, Xbox, Playstation Y todo lo que estés buscando Además de estos roles, también hay otros roles específicos Para gente veterana en temas de lore e historia En temas de resolución de puzles En temas de jugar competitivo De ayudar a otros guardianes También, por cierto, tenéis un apartado Para las noticias del Discord Cuando actualicemos nuevas cosas Por ejemplo, aquí veréis una noticia ¿Vale? Cuando añadamos la categoría para ayudas Que como os digo, será lanzada la próxima semana Luego tenéis el apartado de mis noticias ¿Vale? Aquí siempre podéis ser informados De todo lo que voy publicando Mucho mejor que en YouTube ¿Vale? Porque aparentemente las notificaciones de YouTube Van como el culo Así que es mejor que me sigáis aquí Luego también está la categoría de streamers Que abrimos hace poco ¿Vale? Aquí podréis los streamers participar ¿Vale? Tendréis que hablar con los moderadores también El admin, ¿Vale? Para participar aquí Pero sí, o sea, podréis ver montones de streamers Jugando Destiny 2 aquí Hay un chat general para cosas generales Los tops del server, ¿Vale? O sea, aquí os dicen la puntuación Porque podéis ganar rangos de guardian Mientras participáis También hay recomendaciones de God Rolls de armas Es decir, para aquellos que estéis buscando las mejores armas Hay solo una categoría para gente que está discutiendo esos temas También sí, hay categorías para memes ¿Vale? Si tenéis cualquier sugerencia la podéis dejar aquí Y como os digo, hay de todo ¿Vale? Estos son unos canales más privados ¿Vale? Los de mi clan y tal De cualquier modo también tenemos aquí off topic ¿Vale? Tenemos lore Tenemos teorías Tenemos rumores y leyendas Cuando sale cualquier novedad Cualquier puzzle Cualquier cosilla de presagio Sí, la gente está activa aquí Como os digo Y luego tenemos las secciones para las distintas plataformas ¿Vale? Si os vais a la sección de Destiny 2 Playstation ¿Vale? Está el chat general Para reclutar Es decir, para hacer escuadras ¿Vale? También tenemos las listas activas Listas de clanes ¿Vale? Aquí podéis postear vuestro clan Para reclutar gente Y también ver montones de clanes que ya hay posteados ¿Vale? Por si queréis entrar en cualquiera Es decir, si os falta clan Aquí lo encontréis O sea, aquí lo encontraréis Hay algunos que tienen más o menos requisitos Hay algunos que no piden nada Más que simplemente participar Y pasártelo bien, ¿sabes? Así que 100% encontraréis lo que buscáis aquí Luego aquí hay la solicitud de esta ¿Cómo os digo? Y luego también, como no Hay varios apartados Para que las escuadras puedan entrar ¿Vale? Chatear aquí Y tenerlo todo bien preparado Luego en el caso de Xbox Lo mismo ¿Vale? Exactamente lo mismo Hay para reclutar Hacer escuadras Para hacer amigos Para hacer clanes Para hacer de todo ¿Vale? Y lo mismo para PC En el caso de PC Pues se suelen utilizar más Las escuadras estas ¿Vale? Para hacer los grupos de chat aquí Mejor que hablar por el juego Y bueno De nuevo Tenéis espacio para crear clanes Para encontrar gente Y para Stadia también Que sé que los de Stadia Os cuesta más encontrar a gente Pues ahí encontraréis a todos Los que están activos Y luego por otra parte Hay apartados de fanart ¿Vale? Si os da bien dibujar Si os da bien el diseño digital Cualquier cosa Pues podéis publicarla En este apartado Incluso un apartado de memes de Wild Ah, no recuerdo los últimos Pero Pero sí Se les va Se les va bastante la flapa Con los memes En fin También hay otros juegos ¿Vale? O sea, esto no es Que Ni que la apoyen Ni nada Pero bueno En caso de que queráis Comentar alguna otra cosilla Pues también está eso Básicamente son guardianes Hablando de otros juegos ¿Vale? Porque esto está Dedicado a Destiny 2 Totalmente Y como veis Está mucho, mucho, mucho mejor Que el server anterior Pronto estará La categoría de ayuda Y otras que iremos añadiendo Con el tiempo ¿Vale? Siempre vamos a trabajar En mejorar este servidor Y me encantaría Que os pasarais por hoy ¿Vale? Tendréis link Invitación Abajo en la descripción ¿Vale? Ya sea para encontrar clanes Para competir vuestro arte Para hablar sobre la historia Lo que sea Me encantaría Que os pasarais Ya ¿Vale? Así que link en la descripción En fin Espero que te hagas un buen día ¿Vale? Espero que te esté yendo bien La vida y eso Suscríbete si no lo estás Dile a tu madre que la quieres Joder Y nos vemos En el próximo vídeo Y en Discord ¿Ah? Adiós 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 Adiós